Bueno, nuestra infografía se refiere a cómo obtener una presentación exitosa. Entonces, en esta exposición habla Laura Guerra, Betsy Lorena, Camilo Ríos, Karen Ferrucho y Alejandro Molano. Entonces, en el primer tema, se tiene en cuenta que la comunicación es uno de los aspectos más importantes, teniendo en cuenta que siempre se expresan diferentes opiniones o ideologías en relación a las diferentes costumbres que pueda experimentar una comunidad en cierta región. Entonces, a partir de esto, se entiende que se pueden generar diferentes problemas de comunicación, generando conflictos en el momento de entregar dicho mensaje o cualquier información que se le quiera hacer llegar a una población. Y pues para realizar esto es necesario realizar un análisis más detallado. El segundo paso es la cultura y política. La cultura y política tiene mucha referencia en cuanto a una empresa, pues las diferencias culturales afectan la comunicación empresarial, puesto que las influencias políticas pueden afectar potencialmente la forma en que una persona o empresa hace negocios. Algunas culturas tienen un fuerte sentido de nacionalismo y orgullo del gobierno, y por lo tanto se sienten más cómodas y dispuestas a comprar a compañías que puedan respaldar su compra. Y pues una negociación para una empresa es de vital importancia. Y un claro ejemplo es lo que pasó con China y Estados Unidos, el cual pues al pensar Estados Unidos que los estaban espiando, pues cortó con todo tipo de relaciones con este país, afectando a muchas empresas. Bueno, como tercer paso tenemos la tecnología. Como bien sabemos, la tecnología actualmente es indispensable para la sociedad, ya que las personas de diversas culturas y países hacen negocios cada vez más entre sí. Entonces es por esto que la tecnología permite, pues a las personas conectarse fácilmente con personas de cualquier parte del mundo y pues en cualquier momento. Sin embargo, hay algunas reglas para hacerlo. Por ejemplo, si se hacen llamadas o videos internacionales, toca tener en cuenta la diferencia de zona horaria y con esto establecer un tiempo que sea razonable para ambas personas que están involucradas en dicho negocio y pues que estén conectadas pues a una hora que sea pues beneficiaria para los dos, no como a la una de la mañana o algo así. Bueno, como el cuarto paso tenemos el tema de cómo finalizar una presentación y tenemos unos ítems muy claros que sería hacer un resumen o una aclaración de los puntos principales de la presentación o una conclusión del tema o recomendaciones que deberían hacerse. Además, se tienen ciertas frases y preguntas efectivas que nos ayudan a finalizar la presentación con éxito. Sería como en resumen, mis recomendaciones son que podemos concluir de todo esto. También es importante hacerle preguntas al público para poder aclarar aún más el tema. Se tiene que tener en cuenta que estos puntos deben ser cortos, claros y concisos. Y si no se tiene un buen conocimiento sobre el tema, sobre algún tema o si no es un campo de especialización, es mejor decir frases como hasta donde yo sé, mi información es qué y hacer las aclaraciones pertinentes sobre el tema. Bueno, como último paso tenemos la conclusión y pues aquí también es muy importante la forma en cómo se finaliza la presentación, ya que de esta parte puede depender toda la presentación como tal, ya que la impresión final es la que puede durar durante mucho tiempo. Entonces, es muy importante preparar tanto la parte final de manera muy fuerte como la parte de la apertura. En cuanto a las conclusiones, estas también son muy importantes ya que son la parte crítica de la presentación y es hacia donde se dirige toda la presentación. Las conclusiones pues deben ser cortas y claras y no es recomendable que un final se prolongue desde, o sea, tomar mucho tiempo para la finalización de la presentación, ya que puedes hacer el impacto positivo que se ha creado en la presentación. Y también pues se recomienda tener cuidado de no meter en las conclusiones nuevas ideas o mensajes que no se han presentado durante todo, pues durante toda la presentación, porque se puede correr el riesgo de confundir al público y de oscurecer los mensajes originales. Muchas gracias. Gracias.